Música Música El negocio no es la distancia El es mas largo es chica De ahi tiene que caminar las piernas Si no no sirve Eso Tienes de ahi caminar El CIDETECA Acordate del CIDETECA El CIDETECA Suelto suelto antena No agarro Un minuto Abajo es abajo Eso ahí abajo Abajo Eso prende con el torio chupo Eso ahí Eso ahí Eso Eso 30 segundos Tiempo 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 Tiempo